Dicen que somos conspirativos, la secta infamer de un club sombrío Que siempre estamos lejos de los pocos y que la fiesta es tan solo para unos pocos Son las de suerte, el secreto, la cara defasta, del favor y el depotismo Pero no vuelven con sus jugantes que son de alguna mafia o de los iluminantes Ellos harían todo por estar brindando acá, sufren de conspirafobia y así les va Critican pero lo único que les importa es poder proteger en azul y la torta Son la loja que controla el sistema, son los resentidos a los que la envidia quema Cuídense oscuerda, cuídense el cuello, acá en nosotros, allá ellos